El nombre de la Fundación Ecoscience 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 Primero que todo, muchas gracias por la invitación La verdad es que para nosotros es súper importante siempre La colaboración y el trabajo interdisciplinario Y estas instancias agradecen muchísimo para nuestro trabajo Bueno, yo les voy a hablar de ciencia Pero un poco explicando más o menos Cómo trabajamos nosotros O cómo yo hice este viaje ¿Ya? Pardo mostrándoles esta imagen Porque tendemos nosotros mucho A pensar en ciencia Y en verlo como algo súper complicado Y extraño Y salido de algún laboratorio En alguna parte del mundo, ¿cierto? Pero la verdad es que todos Somos científicos Hacer ciencia es básicamente Aplicar el método científico Y eso es Por ejemplo, los niños, ¿cierto? Pequeños hacen una observación En cuenta de algo en el suelo Lo toman Se formulan una hipótesis Ellos en su cabeza dirán ¿Qué es esto? O me interesa saber lo que hay acá, ¿cierto? Lo prueban Analizan sus datos En este caso, ¿cierto? No les gusta nada Reportan su hallazgo Invitan a otros a reproducir sus resultados Y a ver si es o no lo mismo ¿Cierto? Eso es básicamente el método científico Y eso es ciencia ¿Sí? Desde mi experiencia Yo soy médico veterinario Y es extraño a veces pensar Cómo llegamos nosotros, ¿cierto? Al mundo de la ciencia dura Pero yo partí, obviamente Queriendo salvar a todos los animales del planeta Y trabajando uno por uno Haciendo rehabilitación, etc. Sin embargo, cuando estaba finalizando Llegué a este extremo sur del mundo A hacer una pasantía Aquí abajito, en Argentina A trabajar en el Museo Acatuchún De Aves y Mamíferos Marinos Australia Con Natalie Woodall Una persona que si tuvieron la suerte de conocerla Era maravillosa Y desde ella comencé a entender La importancia de la colaboración Y de hacer ciencia ¿Ya? Por ejemplo, les pongo imágenes entretenidas Para que vean que la ciencia No está encerrada en un laboratorio Uno se empieza a cuestionar Desde acá, ¿cierto? Desde la observación Chuta Llegó un mamífero marino gigante A la playa ¿Qué tendrá? ¿Por qué llegó? ¿Habrá varado muerto? ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Después más adelante Ya seguí trabajando En otras instancias Con mamíferos marinos En solitas Son como siete años después Ya dedicándome A ver qué había dentro De los animales ¿Cierto? Haciendo necropsia ¿Por qué les menciono esto? Porque desde acá Surge una pregunta Desde mi punto de vista personal ¿Cierto? Y es como ¿Qué es lo que hay en el mar? ¿Qué nos conecta? El mar nos conecta ¿Cierto? El mar no tiene límites Y conecta a las personas En este mismo sentido Los animales marinos Sobre todo los mamíferos Y las aves Nos conectan Porque conectan La tierra con el mar Entonces Fui a hacer un doctorado Con pingüinos ¿Ya? ¿Qué hacíamos? Si se fijan Estos pingüinitos Están muy cerca De las personas ¿Ya? Esto probablemente No es algo Muy esperable En la naturaleza Interactuando menos ¿Cierto? Con estas embarcaciones O Acá en Punta Arena ¿Cierto? Las personas A veces tienden a ellos Directamente buscar Acercarse A estos pingüinos ¿Sí? Que están en un periodo crítico Ellos están criando Entonces A veces la gente dice Sí, pero el pingüino No se arranca Perfecto No se arranca Pero No se arranca Porque no le importa Que tú estés O no se arranca Porque la verdad Está cuidando a sus crías Y no quiere Abandonarlas Acá también Además Acá en Senoadue Ya no existe ¿Cierto? Pero había una colonia Que estaba muy cerca De unos predios ganaderos Entonces Desde el doctorado Nos hacíamos la pregunta De si existieran Algunas enfermedades Que nos permitieran Entender esta conexión Entre estos animales Y nosotros ¿Compartemos enfermedades o no? Hoy día sabemos ¿Cierto? El coronavirus Nos recuerda que sí Y compartimos bastante Pero en ese momento Estábamos estudiando Y esto es Dentro de la medicina Veterinaria Lo que se llama La medicina La conservación Porque nos ayuda A conectar ¿Cierto? Y a entender Que los problemas De la tierra Los problemas Del medio ambiente No son solo Entidades separadas Sino que todo Conecta uno con otro Las sociedades Las personas En ciencia Teníamos que ser Muy creativos ¿Cierto? Acá era ¿Cómo vamos a atrapar Estos pingüinos? Sin molestarlos En sus nidos Entonces aquí Uno tiene que aplicar Sus herramientas De manualidades ¿Cierto? Para crear Estas que eran Como unas barritas Que estábamos usando Aquí ¿Cierto? Para limitar El camino De los pingüinos Y luego Esperar Mucha paciencia Esperar Y observar Que sean los pingüinos Para después Sacar tus mejores Dotes ¿Cierto? De gimnasta Y salir a perseguir Algún pingüino Para atrapar Luego Lo más rápido posible Ese animal Nosotros nos interesaba Obtener información De agentes patógenos Pero cuando uno Tiene la oportunidad De capturar un animal Cuando uno está Causando este estrés Uno tiene que sacar La mayor cantidad De información posible No importa que tú No vayas a usar Esa información Pero lo que corresponde Es recopilar Esa información Para el científico Que la pudiera necesitar Porque ya hiciste Esta inversión de tiempo Ese pingüinito Airel No lo está pasando Nada bien Entonces estamos pesando Para luego Liberar ¿Ya? Después del doctorado Uno se empieza Inevitablemente A dedicar ¿Cierto? A la academia Hacer clases Hacer investigación Pero A mí eso no me llenaba La verdad Es que siento Que hay que comunicar Lo que uno estamos haciendo Y tratar de hacer Cosas más a lo grande Uno cuando entra A la carrera Se va Algo súper específico Y aquí nos íbamos A lo grande Entonces volví a Tierra del Fuego Y trabajo actualmente En WSS Es cierto que es una energía De conservación Que administra El parque Caruquinka Acá en Tierra del Fuego En el parque Tenemos muchas cosas Tenemos grandes Turbales Tenemos bosques Sudantárticos Que son reservorios De carbono Y una fuente Muy importante Para la adaptación Al cambio climático No solo para la región De Magallanes O Chile Sino que para el mundo entero Y por ejemplo Algo de lo que estamos Trabajando actualmente Es que acá tenemos Castores Los castores Son introducidos acá No son propios De este ambiente Por lo tanto El ambiente se daña Frente a su presencia No es capaz de recuperarse Y un bosque Que debería verse De esa forma Terminámoslo Viéndolo Así ¿Ya? Ese bosque No está quemado Ese bosque está muerto Por efecto del castor ¿Sí? Entonces Todas las propiedades La adaptación Al cambio climático La estamos perdiendo Todos los servicios Que ese bosque nos puede entregar Entonces estamos trabajando En evaluar estrategias Las mejores estrategias Para la erradicación De este castor Como parte del proyecto Que es Castor ¿Cierto? Que es liderado Por el Ministerio del Medio Ambiente Y la FAO en Chile Para generar luego Una estrategia A nivel regional ¿Cierto? Binacional Para que este bosque Si se fijan Acá está sanido ¿Cierto? Y acá está Todo este bosque Perdido por efecto Del castor ¿Sí? Además acá En Tierra del Fuego ¿Cierto? En nuestro parque Colinda con El seno del Mirantaco Que es una Es un área marina Protegida de múltiples usos Que si se ven Es maravillosa Si ven acá Perdón Es maravillosa Y encontramos animales Muy especiales Como por ejemplo Focas leopardo Las focas leopardo Deberían O generalmente Se encuentran ¿Cierto? En la Antártica Sin embargo acá Estamos en terrenos Subantárticos Las tenemos presentes Por lo tanto Es un ambiente especial Que vale la pena estudiar Entre otros animales Que hay acá Acuérdense que Los mamíferos marinos Así como las aves marinas Conectan la tierra Con el mar Tenemos elefantes marinos Y una de las preguntas Que nos hacíamos ¿Qué están haciendo acá? Están descansando ¿Cierto? Están cambiando su piel Su pelaje Pero hacia dónde van ¿De dónde vienen? Entonces hace un par de años Trabajamos en Con especialistas ¿Cierto? En manipulación animal Aquí está anestesiado Y estamos poniéndole Un transmisor Pero como les decía Tenemos que recopilar La mayor cantidad De información posible Entonces aquí estamos Tomando muestras de sangre Y aquí están las cosas Entretenidas De ser científicos ¿Cierto? A veces estos animales Se enojan O si hay uno cerca No le gusta Que estén manipulando Al que está al lado Y hay que recurrir A estrategias ¿Cierto? Y hacer cuerpo de tierra Por ejemplo Para terminar de activar En este caso Ese transmisor Que estaba ahí arriba ¿Ya? Estos animales Nos han enseñado Ahí está con su antenita ¿Ya? Esto no le genera Ningún daño Porque está sobre su piel Y luego cuando cambia Su pelo Se le va a caer Miren Estos puntitos Nos muestran El viaje que hicieron Estos animales Se les pusieron Sus transmisores acá Y así como uno mismo Con el GPS del auto ¿Cierto? ¿Sabe por dónde va? Aquí miren ¿Dónde nos conectan? Hasta acá arriba Hasta Chiloé ¿Cierto? Bien mar adentro Y volvió Pero también otros Por ejemplo Nos conectan Con Argentina Con el océano Atlántico Por lo tanto De nuevo Así como las enfermedades Nos conectan Los animales También nos recuerdan Que no tenemos fronteras ¿Sí? Lamentablemente En este lugar Tenemos por ejemplo Presencia de No sé si lo ven ahí Basura ¿Ya? Miren ahí arriba O por acá O por acá Perdón Acá atrás ¿Cierto? Nosotros nos preguntamos Entonces ¿Cómo llegó esa basura ahí? Porque como vieron En el mapa Estamos en el fondo En la mitad de la nada Entonces Con la intención De saber Qué es lo que hay aquí Pero también Con integrar a las comunidades Hemos trabajado Con jóvenes Que habitan En la región Particularmente En Terra del Fuego Y hemos hecho Campañas de extracción De basura Pero no solo Ir a sacar la basura Sino utilizar Un método científico Para hacer Perdón Transectos Y decir Cuánta basura Encuentro En cierto Digamos Por segmento ¿Cierto? Qué tipo de basura Es para tratar De ver de dónde viene Y de esa forma Ir hacia En la fuente de origen Para crear Una estrategia De conservación En ese caso Sacamos toda esa cantidad De basura Bueno En este lugar También tenemos Albatros Una colonia De albatros Y la estamos Monitoreando Tanto Perdón Desde el punto de vista Que hay Especies invasoras En la zona también No solo castores Sino que también Bisones Los cuales en general Se reconocen Como una fuerte amenaza Para las aves marinas Sobre todo Para las trías Y esta colonia Lamentablemente No ha sido existosa Por los últimos Cinco temporales Los pollos No han sobrevivido Hemos hecho Anillamiento Para poder hacer Seguimiento De los padres Y ponemos Estas cámaras De acá Que son cámaras Trampa Que detectan El movimiento De los animales Para de esa forma Ver qué es lo que Está pasando En la colonia Ven aquí Hay una foto De cámara Trampa Y una sorpresa De un albato Bueno La ciencia Perfecto Me pediste Qué tal Gracias Hacer ciencia Es mucho Tomar datos Cierto Yo estoy mostrando Lo entretenido Para que sepan Dónde viene Mucho tomar datos Y en WSS De la distancia El tiempo Cómo voy a tomar Esa foto Cierto Para qué Estoy haciendo Otra vez Anotando Tomando Mucha información Para luego Tomar decisiones Las personas No vivimos En burbujas Cierto Estamos conectados Somos biodiversidad Somos parte Tenemos conexión Con todas las especies Y eso es algo Que nosotros Queremos enseñar A través del trabajo Con las comunidades Cierto Por eso llevamos Muchos niños Al parque También personas Adultas Personas Con capacidades especiales También Cierto Para conectarlas Ya que Ningún organismo Puede vivir Fuera de su ambiente Ni relacionarse Con las otras especies Y es algo Que tenemos que entender Y un mensaje Que entregamos A través de la conservación Que es muy difícil Y en esto El arte Nos ayuda muchísimo Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti Cati Porque lo cierto Es que Entre el arte Y la ciencia Hay muchas áreas En común Efectivamente De partida De la investigación La exploración La imaginación Y la creatividad Que tuvimos A señalar Sobre lo cual Vamos a estar Conversando En unos minutos Así que por ahora Te voy a hablar De la ciencia Patricia Para que también Disponemos Sobre tus prácticas Y ahí entramos En temas Que las unen Como multispecies Y como estamos Todos conectados Y como cada una Desde sus ámbitos Finalmente Están abordando Lo mismo Y es interesante Lo rico De mirar Desde distintas perspectivas Pero Que somos comunes Posiblemente En el arte Y la ciencia Podrían llegar A crear Soluciones A problemáticas O desafíos Medioambientales Que podría ser En un aporte Así que Te estoy pensando Gracias Muchas gracias Catherine Por tu presentación Alucinante El trabajo Que hacen Y claro Es interesante Al final Como estamos Los dos Desde diferentes disciplinas Mirando la realidad Y bueno Yo también Mi trabajo Me muevo Ante el arte Y la ciencia Yo soy artista visual Y le agradezco La invitación también Porque es muy enriquecedor Poder hablar Desde los dos extremos De alguna manera De esta dualidad Que al final Es mucho más parecida De lo que Los trabajos Son mucho más parecidos De lo que parece Así que bueno Me presento Les voy a Yo en mi ser artista Presente Hice como una especie De universo visual Para poder explicar Lo que hago Les cuento cortito Yo tengo esta escuela Yo me Me dedico A la investigación Etnobotánica De la relación De las personas Y las plantas Contemporáneas Por dos ramas Una es Estudio vegetalista Que es una escuela Les voy a mostrar un poquito Es una escuela Donde enseñamos Ilustración botánica Bueno Todo el lenguaje científico Y por otro lado Tengo el trabajo Artístico Que es algo más Experimental Que va Totalmente basado En relaciones Desde el mundo digital Qué relaciones Estamos haciendo Entre hoy día Entre plantas Animales Humanos Especialmente En conflictos Medioambientales Extractivos Entonces tengo Como estas dos Maneras De hablar De lo mismo Se los voy a contar Un poquito Yo empecé Con mi estudio En el jardín botánico De Nueva York Con una beca Que me gané Estuve ahí Dos años Y fue maravilloso Porque ahí aprendí Todo el lenguaje Científico De ilustración De aves Mamíferos Picos Pelos Uñas Semillas Estas son algunas De las ilustraciones Que hacíamos Por ejemplo En este curso De ilustraciones De aves Pasamos como Un mes entero Realmente Entendiendo Qué es lo que se ilustra Para poder ilustrar Científicamente Hay que entender Cuáles son las plumas Contarlas No se puede ilustrar Nada que no se entienda Y si no se entiende Se deja en blanco Entonces Fue un conocimiento Muy específico Y interesante A nivel de Entender realmente Eso que dice Katherine Que no estamos En esta burbuja Sino como Cómo nos parecemos A los mamíferos Por ejemplo Aquí en este Son cetáceos Prehistóricos Y cómo la colita Al final Ha mutado En esta aleta Entonces bueno Entender este mundo Desde la ciencia Después de eso Trabajé Un año En el Museo Estudio Natural De Nueva York En el Departamento De Paleontología Que fue alucinante Porque ahí Por ejemplo Trabajábamos Con Con Cámara Lúcida En esta ocasión Estuvimos ilustrando Como se ve acá Un pequeño fósil De conejo Prehistórico Que medía como Cuatro centímetros Y como dice Katherine Por ejemplo Muchos científicos Estudian Ese Ese pequeño Fragmento Del conejo Desde la ilustración Que se hace en el museo Entonces Esa ilustración La tomamos cuatro meses Usando tecnologías Que por ejemplo Aquí son muy difíciles De encontrar Que es la Cámara Lúcida Para hacer Una ilustración Lo más precisa posible Para que esa Ilustración Pudiera ser usada Por todos los científicos A lo largo del mundo Entonces por ejemplo En la Cámara Lúcida Uno ve por un lado La imagen del diente Y por el otro lado Ve el lápiz Y se puede calcar En vivo Y generar en el fondo Buscando generar La ilustración Más Más realista Y al final Es mucho mejor Que la foto Porque Uno va como Algo que tiene La ilustración botánica Y científica Dice mucho más Que una descripción Por ejemplo Si uno va A terreno A buscar una flor Muchas veces Ayuda más Tener la imagen De una flor Que una descripción Científica larga Como que La visualidad Entra por otro lado Así que bueno Después de esos años Ahí en Nueva York Llegué a Chile Y armé Una escuelita Independiente En mi casa Que se llama Estudio Vegetalista Desde hace seis años Donde He estado enseñando Que ha sido La verdad Maravilloso Ilustración botánica Dibujo de animales Mamíferos He estado también Invitando profesores A enseñar Entonces bueno Llevo años Intentando también Dar herramientas Desde la ciudad Para la gente Que vive en la ciudad ¿No es cierto? Muchas veces Lo que hace falta Es aprender Que está alrededor Trabajamos general Con Flora Que está En la ciudad ¿No es cierto? Salimos a buscar Cosas a la calle Y se desarrolla Un entendimiento Que la verdad Que es muy interesante Desde la ciudad Porque se aprende A mirar Y después de entender Lo que se está mirando Uno también va Relacionándose Con los sitios De la naturaleza Aprende a ver A diferenciarla Cuando uno dibuja Por ejemplo Una planta Nunca más se lo pide El nombre Entonces a través De la educación La verdad Que también se hace Una apreciación De la naturaleza Y hoy en día Algo muy importante Creo que es Parar ¿No es cierto? Parar a dibujar Dejar el celular De lado Y estar una hora Mirando un ave O una planta Es casi una meditación Más que científica Una meditación Espiritual De alguna manera Hemos desarrollado También colaboraciones Con el Museo Estudio Natural De Santiago Donde hacemos Llamados A dibujar Es muy difícil Acceder A animales Embalsamados Entonces hemos estado Haciendo estos llamados Y han ido a niños Ha sido increíble Estas mañanas De dibujo Uno a uno Entre los dibujantes Y los animales Por ejemplo Ahí están algunas cosas Estas son algunas imágenes Del taller De mamífero Donde estamos ahí Investigando realmente Cómo que hay Cómo se construye Trabajamos por capas Desde pelo Hueso Músculo Por ejemplo Ahí Después también Hemos hecho Clases de cianotipos Esta técnica antigua Para poder Fotografiar A través de la química Las plantas Ha sido bonito Porque ha sido Como hacer una escuela Que no existe En Chile No hay una escuela De la ilustración botánica Formal Entonces desde la casa Y la colaboración Hemos hecho Este programa independiente Inventado Entre todos los que estamos ahí Y ha sido re bonito Por ejemplo También estuve En Magallanes Donde está Catherine En el Museo Estudio Natural Río Seco Que ellos tienen un grupo De pequeños naturalistas Que son como 16 niños De la zona Que han estado educando A través de los años Y lo lindo también Ahí estuvimos haciendo Un curso de dibujo De aves Con acceso A todos los especímenes Que tienen ellos en vivo Que realmente Una cosa es dibujar Una planta que está ahí Que uno puede tenerla Pero dibujar un ave Se trabaja siempre A través de fotos Entonces es como Invaluable tener acceso Realmente al Al especímen También hemos hecho Algunos cursos Más experimentales Por ejemplo Con el centro De Curomilla Que lo que hicimos Fue juntar Trabajo en cerámica Con ilustración botánica Y que ahí Cada participante Lo llevara Al lado que quisiera Así que bueno Eso ha sido Un poco los cursos Ah bueno También hay cursos Más específicos Por ejemplo De dibujo de piñas Entender La secuencia Fibonacci Lo que uno come Por ejemplo O sea realmente Si uno activara Esa conciencia De naturaleza En las cosas Que están ahí La fruta En las plantas De la calle Aquí tenemos El curso de piñas También es De a poquito Bueno de a poquito Me he ido encontrando En esos estados Con un límite ¿No es cierto? Como intentar Entender que es una planta Desde la ciencia Me llegó En un sentido Como un poco corto Dije Haya mucho más ¿No es cierto? En una planta En el espíritu de una planta Más allá solamente De lo que pueda llegar La ciencia ¿No es cierto? La ciencia Como hablábamos antes Como que explica Y de repente el arte También llega ahí Por otros lados Entonces hemos hecho También algunos Talleres de etnobotánica Y dibujo chamánico Donde se viaja A comunicarse Con la espiritual De la planta Para ver cómo Quiere ser dibujada Entonces a poquito Se fue Poniendo cada vez Más experimental Hasta llegar ya A mi trabajo Artístico Que es como ya La rama experimental Total Y en mi trabajo Artístico Yo trabajo Con video Escultura Dibujo Fotos Abierto Sonido Performance Lo que vaya Entonces por ejemplo Les quería contar De esta última obra Que hice En la residencia Que es con Bolivia Donde llegué A la residencia Y estaban Los fuegos Del Amazonas O sea Se estaba Básicamente Quemando La chiquitanía Boliviana Que estaba Ocho horas Donde estaba Yo en Santa Cruz Todo el cielo Estaba lleno de ceniza Había olor a madera Y claro Estando ahí Dije No puedo hacer Nada de arte Aparte de ir para allá Así que me ofrecí Como voluntaria Y fui a un refugio De animales A intentar ayudar Y ahí estuve Trabajando Con este refugio Que claro Lo que hacen Es simbólicamente Poder sanar Y cuidar Y cobijar Algunos animales Que quedaron vivos Después de esta tragedia Entonces lo que estaba Haciendo Es una serie De imaginar Estos guardianes Sci-fi Guardianes del bosque Porque al final Este chico Que se llama Darwin Era el chico Que cuidaba Los animales Les voy a mostrar Un poquito Lo que fue Estar ahí Este Darwin Y le tocaba Recibir todos los días Tucanes quemados Sin alas Este es un tucán Ciego Que me tocó Recibir a mí Si bien acá No tiene ojito Fue realmente brutal La experiencia De ver Como la última Coletazo De todas Estas tragedias Medioambientales Son estos animales Salvajes Que son como Privados De su espíritu libre Y la emoción ¿No es cierto? De relacionarse Con entender La dimensión De esa crisis A través de Un pájaro De ese ojo Así más o menos Funciono yo Como que me tengo Que también Que conectar A nivel emocional Para poder seguir Y hacer algo Bueno además Tenían aquí Dos minutitos Para ti ¿Dos minutitos? Ah wow Cumplo con la vista También Ya obvio Bueno aquí hay algunas Imagínate Y para que vean Al final Esto después Siempre se convierte En una instalación En galerías En museos Donde se hace un ecosistema A estos videos Por ejemplo Acá tiene como Un holograma Que de alguna manera Activa esta conciencia Planetaria Multispecia Como no estamos En esa burbuja Que dice Katherine Sino que estamos Realmente como todos Aquí en una parte Que ya no debería ser La jerarquía Humano-animal Sino que estamos Todos compartiendo El aire Y los recursos Así que bueno Estas son algunas Imágenes De cómo está Enterada Por ejemplo Aquí también Tienen unas manos De ofrenda Manos de De alguna manera Esta cosa Multispecia Entre mano de robot Mano de animal Mano de humano Como todo Se ha conectado Estas son instalaciones Estuvian en espacios Artísticos De exhibición Claro Todo esto ya pasa Por ejemplo Acá está la foto De Andes Todo esto ya pasa Aquí en Contexto Museo Esto es en Centro Centro en Madrid Que está instalada ahora Entonces de alguna manera Uno va construyendo Todas estas obras Para llegar Al video Y bueno El video tiene Son bien complejas Son como Estas especies Como de De mundos Estas son algunas Escenas del video También Siempre pensando Como en estos Actos futurables Como cómo Estamos viviendo En este mundo digital Qué tipo de relación Estamos armando Entre este mundo Como medio robótico Esta relación digital Con lo natural ¿No es cierto? Y cómo se mezcla Eso también Con estos andares Que me ha tocado Por diferentes Como crisis Otra manera Vamos a estar en lo último Esta es otra manera Por ejemplo De que se va mostrando Esta es otra instalación Que hice en Londres El año pasado Donde trabajé con temas De extractivismo En el desierto En Chile Entonces claro Siempre se va terminando Entre video Escultura Y depende Donde lo instale Va cambiando Y mutando Como la forma ¿No? En que se va mostrando Porque Al final Las obras Siempre van apelando También como A la emoción Al sonido Al cuerpo De la persona En el espacio Como una especie De ecosistema De ficción Artístico Que se va armando Para poder crear Los contenidos En este caso Estaba pensando En todo el traspaso Que había en Chile De cosmologías Indígenas A cosmologías Neoliberales De extractivismo Pensando en el desierto De Chile Por ejemplo Como todas Estas vasijas De aguitas Todos estos patrones De dibujo Han mutado Todas estas cosmologías De la tierra Han mutado A estos patrones De camisa Que son al final Como entre paréntesis Los jefes de empresa Que van firmando Contratos Haciendo termoeléctricas Son los que usan Los recursos Son estos como Dioses de ahora Entonces bueno Esos son los procesos Más o menos artísticos Que siempre igual Están enfocados En uso de elementos naturales Pero siempre Desde un punto de vista Inventivo Desde la ficción Y pensando también Como claro Que significa por ejemplo Estar en la ciudad Con estos celulares Que nos iluminan Y como este querer Estar cerca de plantas Y lo divertido O lo cínico Que sería Iluminarse de verde Igual que esta más cara de atrás Como nos iluminamos De verde De frecuencia de plantas Estando en ciudades Como sin acceso A mucha naturaleza Entonces bueno Por ahí van Revolviendo Mis investigaciones Muchas gracias Patricia De nada Me encantaría comentar Que en realidad Ha sido muy potente De tu trabajo Por una parte Lo multidisciplinario Desde luego Porque tú eres Una artista Que va Pasado desde la pintura Desde el dibujo Pero que también Ha navegado Por la tecnología El video El trabajo En terreno La instalación Como podíamos ver El diálogo Con las personas También Mucho trabajo Con comunidades Y en ese sentido Claro También es muy potente Como tu búsqueda De los límites Entre lo natural Y lo artificial Creo que es un muy buen Resumen De lo que haces Porque en 10 minutos Yo creo que para las dos Era un desafío Contarle al público Sus prácticas Que son muchísimo Más extensas Y profundas Pero yo creo que Todos pudimos entender Algunos conceptos Que las unen Como por ejemplo El tema de que Bueno Todos estamos conectados El tema de que Los ecosistemas naturales Obviamente Tienen unas lógicas Y unos fundamentos Que son algo Que todavía Estamos explorando Siempre como humanos Pero que Se ve desde la perspectiva O del arte De la ciencia O de otras también Bueno Y está el tema De la etnobotánica Que mencionabas tú Patricia Para Katy también Está el tema De la medicina De la conservación Y entre esos conceptos Me gustaría que quizás Puedan ampliar Un poquito más Katy quizás Pati tú Contándole al público Esto de la medicina De la conservación Que con Patricia También le resonó mucho Eso el otro día Cuando estuvimos conversando Porque tú también De alguna manera Haces lo mismo Sí Claro Explicarlo La verdad es que Es más fácil Yo creo Que lo que uno esperaría Quizás el entenderlo O el como Abrazar el concepto Es más difícil Porque asume Una responsabilidad Importante De cada uno de nosotros La medicina De la conservación Como la rama Dentro de la medicina Veterinaria Que en realidad No explica Sino que trata De entender Y de trabajar Con la salud Tanto de los animales Como del ecosistema Y que cosas del ecosistema Se relacionan Con la salud De los animales Y cómo está conectado Con la salud humana Por eso trabajamos Un montón Con enfermedades zoonóticas Estas son las enfermedades Que comparten Distintas especies Como por ejemplo El coronavirus Que estaba presente En otros animales Y nosotros lo tenemos ahora Bueno Hay muchas de esas enfermedades En el mundo Y esto está Dentro del marco De un concepto Más grande Que es una salud Y una salud Es un concepto Que dentro de la medicina Veterinaria Abraza la medicina De la conservación Pero este concepto De una salud Que nos dice Que la verdad Es que el planeta Es uno solo Es un gran ecosistema Nosotros lo podemos Separar Para entenderlo Es la forma En que entendemos Las cosas Separarlas Por partes Por sistemas Pero es uno solo Por lo tanto Lo que yo haga en mi casa La verdad Es que si puede tener Una repercusión Al otro lado del mundo Lo que yo hago En este mar Va a afectar a otros Y por lo tanto Nos dice Que estamos todos conectados Y como somos seres sociales ¿Cierto? Emocionales Tenemos que también Entender este sistema Y buscar soluciones A través de las ciencias sociales De la filosofía Del arte De las ciencias políticas De la economía Y los veterinarios ¿Cierto? O la medicina Por sí sola No lo va a hacer Entonces tenemos que Si es un planeta Tenemos que trabajar Como que fuera Efectivamente un planeta Eso es La medicina De la conservación Yo también trabajo Harto con Bueno Con lo que decía De lo que dice Katrin Como de activar Esta conciencia planetaria Es hora De que realmente Nos bajemos De la punta De la pirámide Y podamos Por lo menos Intentar Como pensar En cómo está La otra especie Y en todas estas Economías Como lineales Que tenemos De extracción Que no se puede O sea realmente Si no cuidamos Del bien común No hay cómo Seguir para el futuro Y mucho de mi trabajo También tiene que ver Con investigar Saberes Que han sido Como invisibilizados Escondidos Muchos saberes De sanación Con plantas medicinales Con animales Hay mucha gente Que está cultivando Hierbas O sea Como resaltar A través del arte También esas prácticas Que son muy importantes Como lo que hablamos El otro día Con Katrin Como esto De la sabiduría Mapuche Una enfermedad Una palabra mal puesta ¿No es cierto? De repente del arte Intentar Intentar por lo menos Ordenar ¿No es cierto? Ordenar Estas comologías Que tiene uno Visiones de vida De qué está arriba De qué está abajo Y al ordenar eso También la vida Después se ordena En algo Donde el bien común Sea lo imperante ¿No? Como esto que hablamos También del virus No hemos dado cuenta Que somos un gran cuerpo No puede ser Que uno estén sanos allá Y otros enfermos acá Estamos todos juntos En esto Lo que hablamos ayer De cómo sería pensar Un sistema de salud planetario ¿Cómo funcionaría eso? Si al final Necesitamos pensar Fuera de los límites Y bueno Katri lo sabe muy bien Que estos límites políticos Y la naturaleza No tiene idea de eso Entonces Para esto es como futuro Es como cómo se piensa A nivel planetario Donde en verdad Realmente nos entendemos Que estamos todos conectados Y esto del virus Lo ha explicitado De una manera muy interesante Lo que tú mencionas Perdón De las plantas medicinales Es súper importante Porque esas son conexiones Que a veces olvidamos De la dependencia Con la naturaleza Un ejemplo súper rápido Y fácil De uno poder recuperar Estas como sabidurías ancestrales ¿Cierto? Y encontrar soluciones Un ejemplo rápido El Tamiflu Por ejemplo El componente químico Que es el único Antiviral que tenemos Contra la influenza Viene efectivamente De la naturaleza Del anillo estrellado Entonces recuperar eso ¿Cierto? Y agarrar esos conocimientos Nos recuerdan Esas conexiones Y muchas de las plantas Tienen principios activos Que se usan en remedio Y también Intentar como Aprender a autocuidarse A autosanarse Aprender de las plantas Así uno ahorra plata No va a la farmacia O sea realmente Hay mucho mucho Que uno puede A través de nuestro trabajo Sacar y compartir Y conversar Y si uno tiene como Un espacio En una galería O acá Poder hablar de eso Porque en Chile Es muy fuerte Ya estaban visibilizados Por años Entonces es importante Como trabajar en pos De mostrar también ¿No? Aprender y mostrar Me gustaría Un segundo Interrumpirles Para decirle al público Que están invitados A hacer todas las preguntas Que quieran En el chat Que tienen ahí Porque podemos Por supuesto Ya se pueden llegar A Katy Y a Patricia En unos minutos Y sobre lo que están comentando Claro Ahí el concepto De los Transdisciplinarios Y justamente Lo que estábamos hablando De los cruces Entre artes y ciencias Y les quería preguntar Justamente Ustedes como Participantes activas De estos cruces Porque yo sé Katy Que tú por tu parte En el sur Has trabajado Con Niken Lab Por ejemplo Y con proyectos Como el de Camila Marangio Ensayos Artistas visuales Que han tratado De aportar al estudio Del tema Los castores Y por tu parte Patricia Como bien pudimos ver También Has cruzado ya Mucho con la ciencia Hablábamos de que Claro Uno dice Darwin Fue un científico Que ocupaba el dibujo Pero como una herramienta Registro Y los cruces de artes y ciencias Que vemos hoy Han evolucionado muchísimo En este momento Entonces Preguntarles Este cruce de artes y ciencias Realmente La intersección O la posibilidad De que de ahí Salga algo ¿Cómo lo viven ustedes Desde sus lugares? Voy a ir yo Creo que hay algo Patricia Uno Es difícil Porque uno Como que tiene Esa Esa Te enseñan desde el colegio ¿Cierto? Te separan en humanista Y científico Y como que No son cosas Que se pueden conectar Y a veces uno Lo ve como Casi que es mal visto Que tú tengas muchas emociones A mí algunas veces Me han criticado Que soy demasiado entusiasta Y energética Porque eso no se ve bien En un científico Como que un científico Tiene que ser cuadrado ¿Cierto? Sin embargo Todo lo que nosotros Hacemos en el campo Directamente Digamos la ciencia dura No sirve de nada Si no se comunica Si la gente No lo entiende Si esos hallazgos Que hacemos No pasan a las comunidades Al mismo tiempo ¿Cierto? Un par Mucho Del trabajo científico Es imaginar Inventar Pensar fuera De la caja ¿Cierto? Y desde las experiencias Que hemos tenido acá Por ejemplo Con Likelab O con Camila ¿Cierto? Con Christy Gass También que hemos trabajado Es ¿Cómo yo transmito esto A las personas? Y la verdad Es que las personas Somos súper visuales Como especie Somos un mamífero Muy visual Y somos emocionales Y nosotros entendemos Los mensajes Y los captamos A través de las emociones De hecho De hecho Algunas personas Como por ejemplo Jane Wood La famosa primatóloga Dice que El arte Va a hacer que las personas Se conecten con la naturaleza Mucho más que la ciencia Tiene esa capacidad De hacerlo Por lo tanto Es súper importante Ejemplo cortito Nosotros Esa recolección de basura Que hicimos Por ejemplo Después Trabajamos junto En líquenla Para convertirla En esculturas En esculturas De animales Que estaban en la zona ¿Cierto? Y se presentaron Como exposición Para hacer esta conexión Con las comunidades También Acá Qué interesante Lo que dice Como claro Uno aprende A través de la emoción Yo creo que al final La investigación artística Y científica Está muy ligada En el sentido Que estamos los dos Sobre la realidad Haciéndonos preguntas ¿No? Como ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo esto puede mejorar? ¿Para dónde vamos? Esto es el No sé Se mezcla mucho Y creo que al final Mi manera de entenderlo Es como el arte De alguna manera Transmite el conocimiento Que la ciencia saca A través de la emoción ¿No es cierto? Por ejemplo De repente son Tan grandes Esto como Hoy El incendio de la Amazonas Creantemente global Y a mí por ejemplo Me pasa mucho Que a través de una historia De un niño que cuida Por ejemplo Un tucán A través de eso Uno puede A través de la emoción Y ponerle cara ¿No es cierto? Ponerle cara al conflicto A lo que quiera uno Como contar Somos contadores de historias Y creo que a través De contar historias Visuales O historias personales De otros lados También se va pasando Una información Pero que es fundamental Tener la base científica Porque eso al final También es lo que va avanzando Vamos avanzando los dos Como en diferentes niveles Y siempre pienso Como esta Esta como Semejanza Entre el laboratorio Y el taller del artista Que son dos lugares Básicamente De indagación De experimentación Donde hay errores Donde uno tiene Una hipótesis O En general En el lado artístico Es todo más como No lineal No hay que comprobar nada Pero sí Actuamos a través De la emoción Y también como Somos medios Multifacéticos Los artistas Podemos también Conectar cosas Que en la vida No están conectadas Quizás no hay una imagen Para algo así Pero uno puede darle una imagen Uno puede como Jugar a ser un poco científica Jugar a ser un poco De etnógrafa ¿No es cierto? Y poner estas imágenes Que muchas veces Como encapsulan Emociones ¿No es cierto? Pero básicamente Estamos los dos Virando la misma realidad Especialmente en Chile Que tenemos esta naturaleza Como tan exuberante Y tantos problemas Medioambientales también Como que desde ahí Me encanta lo que dice Tú de la medicina De la conservación Porque estamos todos De diferentes Como disciplinas Intentando sanar Este país De alguna manera Y preservarlo ¿No? La naturaleza maravillosa Que tenemos Importante ahora Preservar para el futuro Es fundamental Bueno y en esta línea Patricia Justamente como se llama Esta conferencia La Hora del Planeta Intentaría empezar A leerles algunas preguntas Que están llegando Desde el público Aquí abierta Para las dos ¿Cómo desde Sus disciplinas Se impulsa La acción Medioambiental? O podría Empezar En el futuro Por favor Dale Pachi Te veo con ganas De responder Estaba pensando Que claro Como la acción Medioambiental De trabajo Catherine Es mucho más objetivo ¿No es cierto? Como que realmente Están conservando Un lugar Desde el lado mío Yo en general Trabajo como persona A persona Yo he logrado Como con el tiempo Separar Mi lado activista Porque el activismo Es muy fuerte O sea El activismo Es como intentar Lograr algo Y va como a la pelea Y se usa El lenguaje político He separado eso A el lenguaje artístico Y en el lenguaje artístico Yo he como Defendido mi libertad De hacer cosas de ficción Donde no todo tiene que servir Para algo Sino que realmente Se piensa desde un caos Como por ejemplo Esta máscara Como estamos en la ciudad Estamos con los celulares Queremos estar Poder habitar ¿Qué significa Habitar esas contradicciones? Y he decidido Como separar La educación El activismo Y el arte Para no mezclar Va mezclado Los procesos de indagación Pero como termina Va muy diferente Porque es muy complicado Por ejemplo Cuando el arte Se convierte en activismo puro Porque ahí ya es activismo Y uno no puede decir Nada que no sea real Entonces al final Ahí Yo tengo como Estas tres Pequeñas líneas De acción Que van más lenta No sé si tienen Como algún Algún efecto Como tan obvio O tan cuantificable Pero sí yo apelo Como a ir Cambiando las percepciones Quizás Va más por el lado De la percepción Que el lado De la acción Tan medible Súper interesante Como decía Katy Y hace unos días El cerebro Solo aprende Cuando se emociona Por ese lado Y tú ¿Qué responderías? Sí Quería comentar primero Sobre lo que dice Patricia Que es importante Porque es El llevar también La naturaleza De repente Para el arte Quizás No sé si es más fácil Pero tiene más acceso A conectar a las personas De repente En las ciudades Que por ejemplo En Santiago Estamos súper lejos Y entender esa conexión Es bastante difícil Entonces Desde nuestro trabajo Desde acá en particular Lo que hacemos Como WSS Es bastante amplio Y abarca distintas Como etapas O enlabones De la cadena Del trabajo Por la conservación Que es básicamente Trabajar por nuestra salud Y por nuestro futuro ¿Cierto? En particular Yo me desempeño En el área Como más científica ¿Cierto? Y tenemos Tres programas principales Que es el programa Conservación marina El programa Conservación terrestre Y el programa De educación Que van súper de la mano Y trabajan de repente A escalas un poco distintas Por el lado marino Por ejemplo Nosotros trabajamos Un montón En apoyando Impulsando actividades De conservación En implementación A veces Todos entendemos ¿Cierto? Que las Prioridades A veces En la política O qué sé yo En los gobiernos Son otras O es más difícil No sé Si tienes un país Súper subdesarrollado Que la gente se muera de hambre ¿Cómo le vas a Estar pidiendo Que se preocupe De salvar una ballena Por ejemplo De conservar un ambiente Entonces Las ONG De conservación Y general Nosotros también Apoyamos mucho Esos procesos Facilitando Algunas herramientas Que faltan O simplemente Consiguiendo Ciertos lucas Para hacer esos trabajos Y ayudando A la implementación Efectiva De por ejemplo Áreas marinas protegidas O áreas Terrestres Protegidas También ¿Cómo apoyar eso? Haciendo Todo el proceso De investigación De talleres Participativos Todo siempre De la mano Por supuesto Con las entidades Que gobiernan Como les decía Todo esto Al final La conservación Pasa mucho A llevar a la sociedad No a llevar Sino trabajar Sino trabajar Con la sociedad Que son los que Van a tomar Las decisiones Finalmente Pero también Trabajamos Desde la ciencia Más dura Como ahora les decía El problema del castor El problema del castor Es un problema Para todos No es un problema Para los bosques De Magallanes Si perdemos Si perdemos esos bosques Si perdemos Es un problema Para la adaptación Al cambio climático De Chile Y del mundo Entonces desde Sube al callo De cómo saco Esos castores Qué hago con ellos Cuánto tiempo Me demoro Qué puedo hacer ¿Cierto? Hasta cómo Mezclo esto Con una estrategia Que vaya de la mano Nuevamente Con políticas públicas Con lo binacional Como dijo Patricia Los animales No saben Cierto De límites Desde ahí Partimos Desde estar Con gente En terreno Hasta Conversar ¿Cierto? Hacer mesas De diálogo Y a poner a todos A trabajar Por el bien común Como bien dijo Patricia Pienso como si Cada persona Se preocupara De su entorno ¿Cómo sería? ¿Cómo activar Esta especie De guardianes Guardianas Del entorno De la cuadra De lo que sea Que uno tiene alrededor Porque en cada parte Hay conflictos Y como desajustes ¿No? De medioambientales ¿Cómo sería Si todos activáramos Nuestros 100 metros cuadrados Alrededor? Interesante pensar Como pensarse Como guardianes De la cuadra O del ecosistema Donde uno esté Sí, eso es súper importante Se me olvidó mencionar También te dejé de lado Nuestro querido programa De educación Que es súper importante Claro, uno no lo ve Quizás como ciencia Pero nosotros Hemos trabajado un montón Con jóvenes Hemos tenido programas Como de incentivar El liderazgo En jóvenes Y a motivar A su cuadra Por ejemplo Algo súper bonito Que pasó Que pasó con esta limpieza De playa Es que una de las chicas En particular Se emocionó mucho Y le llegó muy profundo Y ahora va Todos los fines Bueno, ahora en la pandemia No, pero después de eso Todos los fines de semana Con su familia Va a limpiar la playa De su ambiente Y va como preocupándose Pero hay que llegar A hacer esa conexión Ayudar a que la gente Lo vea, lo viva Lo entienda Que es súper difícil Eso me acuerdo Perdón De mi papá Siempre nos llevó Los domingos A caminar A la precordillera Y bueno El trato era Siempre había que volver Con basura O sea, siempre había que Como ofrendar de vuelta Llevarse una bolsita de basura Y solamente basta Que a uno Como que le enseñen Para que uno ya lo incorpore Y lo haga O sea, si tú vas a un lugar Por lo menos ayuda Llevándote una mini bolsa Y creo que como Esos cambios También ayudan bastante Me acuerdo de eso Acá hay una pregunta Bien específica Dice ¿Cuál sería el desafío Medioambiental Más importante En frente a Chile hoy? En tu opinión De cada una El desafío Medioambiental Sí, qué difícil El más importante Como el más Claro La pregunta es como El más importante A nivel territorial Uy, no sé Qué difícil Bueno, pues Sí Sí Es como El más difícil Es como algo Como en lo personal Oye, uno puede escalar A lo grande ¿Cierto? Y es como El desafío Yo creo que es meter Más en las políticas públicas La conservación Como una herramienta necesaria Para el futuro Y desde ahí Desprender quizás A las cosas específicas Como por ejemplo El tema del agua Es un problema ahora ¿Cierto? Nuestra adaptación Al cambio climático Reducir las emisiones Las emociones Y decir No, esas hay que comentar Las hay que reducir Las emisiones De gases de efecto invernadero Y eso Pero creo que es Lograr incorporar En las políticas públicas Esto como más fuerte Es decir A ver Nuestro futuro Depende Del ambiente Entonces esto Debería estar En la cartera De todos los ministerios Y hacer estas Como conexiones A los grandes Sí, a mí el tema El agua Me llega como Muy fuerte Porque creo que El agua ya es la base Y ahorita estoy En Puchuncabí Que es una zona Que está entrando En mega sequía Y hace unos días Estuve yendo a Petorca Cabildo A las partes Tienen conflicto Con las paltas Y realmente Está todo seco Pasar por estos lechos De río secos Y se están No sé cómo se llama Caterin Pero cuando los árboles Llegan a un punto De no retorno Donde ya se están secando Ya aguantaron Sus ocho años de sequía Y ya se están secando O la están dejando secar Y creo que sin agua No hay nada O sea Partir por No sé Por liberar las aguas O por lo menos De nuevo pensar En un bien común Donde haya agricultura Pero que también Se puedan como regenerar Los medioambientes Haya lluvias A partir por ahí También es fundamental Y claro Como que uno siempre Quiere cambiar Uno mismo como persona Pero al mismo tiempo Que el gobierno Tiene que implementar Como políticas Más grandes ¿No? Como uno siempre está Como intentando Uno ser mejor O consumir menos O reciclar Que eso es importante Pero creo que tiene que ser Algo ya como A nivel país Para que realmente haya Como lo dice Caterin Como un cuidado Al medioambiente completo Y a nivel personal Bueno Bueno Sí, no A nivel personal También nos interesa Saber Sí, o sea Me fui para otro lado Pero como repensar No sé Yo he estado Este tiempo Como repensar Niveles de Qué es lo que se consume Qué es lo que se come A quién le compras O sea Como realmente Como el metro cuadrado De uno Intentar hacerse cargo De ojalá Producir como La menos contaminación En menos sufrimiento No sé A poquito Y ojalá Como de comer carne No sé Eso ya es personal Pero realmente Repensar y seguir la cadena Porque por ejemplo Ahora Estoy trabajando Con el tema De las faltas Para una publicación En España Y decía Claro Una cosa es comer Parta orgánica De Chile Pero claro Cómo fue Regada esa planta Como de dónde Realmente vienen Como todas estas cadenas De producción Es importante también Como informarse Y resetearse Eso es súper importante El informarse El preocuparse De dónde viene Lo que como De dónde viene Lo que me he visto Al final Nosotros comemos Vestimos Respiramos Vivimos Biodiversidad Todo está transformado Pero es biodiversidad Y el ser conscientes Hay cosas evidentemente Que no van a estar producidas En la forma local Pero lo que es local Debería idealmente Suplir quizás Las necesidades locales Y luego Que hay excedente ¿Cierto? Hacer estos intercambios Y salir afuera Pero tú se ve mucho Que a veces Los alimentos Que se producen En un lugar No se consumen En ese lugar Y por ejemplo Ya me elegí Un poco de la producción Animal Pero en algún momento Me acordaba Que la carne Producida en Chile Casi todo Se iba para afuera Y terminábamos Comiendo nosotros Carne brasileña Y paraguaya Porque era más barato Por ejemplo Por ejemplo Exportarla Dado que nos De la información Y decir Y decir como Hay más Yo sé que hay más ¿No es cierto? Atrás de esta planta Y de a poquito En este también Como proceso De intentar Acceder a otros registros Que no son Los lenguajes Que en general Está siendo Usado por nuestro sistema Que este lenguaje Como medio masculino Capitalista Lineal Todo sirve para algo No hay espacio Para la imaginación Sé mi trabajo También a través De prácticas espirituales O de intentar entender Por ejemplo Cómo a una planta Le gustaría ser representada ¿No? No desde el punto de vista Como occidental De la educación botánica Sino como otros registros Registros indígenas Registros que Ha llegado a personas A través No sé Poder en gesta De plantas medicinales Hay tantos otros lenguajes Que no hemos explorado Porque no están dentro Del sistema Entonces a poquito El trabajo se ha ido Cada vez más Para intentar abrir Y inventar Imaginar O experimentar Otras maneras De experimentar La realidad Y abrir lenguajes Explorar Experimentar Inventar Entonces bueno Por ejemplo Ese curso Fue como Un pequeño inicio De experimentación Chamánica Donde Esta mujer A través del tambor Que bueno El tambor Es como el latido Al corazón ¿No es cierto? Que se ha usado Como en todas las En todos los pueblos Originarios De todos lados A través del tambor Uno logra hacer Un viaje A conectarse Con el espíritu De la planta Y decirle ¿Cómo te gustaría Ser representada? ¿Cuáles son tus números? ¿Cuáles son tu Tu composición energética? ¿No? Porque las plantas Al mismo tiempo Sanan por sus principios Activos Pero también Por sus principios Energéticos ¿Qué no ha visto Como lo que hace Tener flores En la casa Realmente Expellen Otras energías Que son invisibles Pero que están Entonces Me he estado Como educando Con muchos maestros Y maestras diferentes Para poder Como Sutilizar mi percepción Y a través de eso Intentar salirme De mi cabeza De mi educación Occidentalizada Si queremos decirlo Intentar abrir Otros lenguajes Que van Desde un lenguaje Más inclusivo Más femenino Desde el lenguaje De los sueños ¿Qué pasa en los sueños? Por ejemplo Muchas veces Se juntan imágenes Que dicen mucho Pero que al final No están juntas En la realidad Pero Toda esa especie Como de De venir emocional Al que estamos conectados Es lo que trata De bajar Y para eso Hay que Entrar en procesos Más sutiles Espirituales Donde no No es solamente Lo que se ve Sino que uno Entra como a esta burbuja Que está más invisible Pero que es lo que Nos hace accionar Y relacionarnos Así que esas son Las últimas Indagaciones De mi trabajo Muchas gracias Un gran impuesto al día Sobre tu práctica Y tú Katherine Cuéntanos Respecto Sí Qué difícil Estaba pensando Cómo abordar Esa pregunta Porque El trabajo En ciencia Tiene mucho De seguimiento En conservación Nosotros pensamos Harto en el largo plazo Entonces Básicamente Lo que yo les mostré Al principio Eran quizás Los inicios De alguna historia Pero Nosotros Lo que hacemos Es mantener El monitoreo De esas especies Por ejemplo Lo que les mostré Del elefante Lo que les mostré De los albatros Con las nuevas observaciones Vamos incorporando Nuevas técnicas Generando redes De colaboración Con más científicos Que nos ayuden A responder preguntas Por ahí mencionaron La red de colaboración Del Bison Nosotros lo tenemos abajo En un problema Súper difícil Entonces ahora estamos Colaborando con otras regiones ¿Cómo lo hacemos? Entonces El trabajo de conservación Es al largo plazo No se toman decisiones De un día para otro Vamos recopilando Esta información Vamos juntando Por ejemplo Ahora con Castores En particular Estamos tratando De llevar Ok Trabajamos ¿Cómo sacarlos? Ok Pero ahora eso Hay que llevarlo A una decisión Entonces estamos Con un montón De trabajo De gabinete De reuniones De mesas de trabajo Que es la parte aburrida Que no les mostré En las fotos Porque eso no emociona Pero es muy importante Y estamos con eso Ahora entre comillas Aprovechando el encierro Y siempre buscando Nuevas formas Finalmente O nuevos indicadores En la naturaleza Quizás me voy a meter En otro tema Tenemos muchas ideas Y muchas cosas Que hacer Pero así Como uno escucha Muy comúnmente Con el arte Nadie se hace científico ¿Cierto? Para ganar plata Y lamentablemente Para hacer cosas A largo plazo Se necesitan Muchos recursos A veces Y esa Es una limitante Para poder hacer Estos monitoreos ¿Cierto? En el tiempo Pero Actualmente Es eso Estamos trabajando En mantener Monitoreos ¿Cierto? Con programa de educación Por ejemplo Este tema De la basura Ahora estamos trabajando En realidad De los residuos No se dice basura Residuos Estamos trabajando En hacer Una estrategia De gestión De residuos En áreas marinas Posteras Protegidas De la región De Magallanes Y que eso pueda Asentar las bases Para otras estrategias En otras regiones Porque cada región Tiene sus particularidades Y esto es a través De un fondo De protección ambiental Del Ministerio Al Medio Ambiente Entonces Es uno de nuestros Proyectos Ahora como nuevos Digamos Van en la línea De mantener De mantener los monitoreos ¿Qué hacemos Con esa basura? ¿Cómo evitamos Que lleguen? Bueno A mí me encanta La idea De pensar en ustedes Dos como Unas guardianas De la naturaleza Y al mismo tiempo También Siento que son Seres educadoras Además de Científicas Y artistas En sus casos Y bueno Viceversa ¿No? Katy de alguna manera También es artista Y Patricia Lo menos científica Y eso es interesante Entonces Para cerrar ¿Podrían regalar Y despedirse Con alguna reflexión Para quedarnos Ahí Conectados Con este día Del medioambiente Y quizás Dedicarle el día Un rato A pensar En Cómo sumarnos A Las causas Que se promueven En el mensaje De este día Bueno Ya que es mensaje De despedida Primero que todo Agradecer mucho La invitación Un honor Haber sido considerada En este En esta Tertulia ¿Cierto? Muchas gracias Por estas instancias Por hacernos conversar O obligarnos a conversar A veces Con otros Y mi mensaje Es básicamente Resumir lo que ya he dicho Una cosa que a veces Nos duele Pero es importante Reconocer Si nosotros Somos animales Somos mamíferos Por lo tanto Todo lo que pasa afuera No se afecta Y lo que nosotros Hagamos A eso También En el largo plazo Nos va a afectar A nosotros Y si bien Aquí hay un tema De decisiones políticas Súper grandes Que hay que asumir Las decisiones Que nosotros tomamos Día a día Si hacen la diferencia El informarse Uno dice ¿Cómo puedo yo Ayudar A la salud? Todo esto Del reciclaje De consumir menos De viajar menos Todo ayuda Efectivamente A la conservación Y al mismo tiempo Nuestras decisiones Finalmente Claro Si la política Cierto es el problema Pucha Nosotros tomamos Decisiones Y que lata la política Pero es la forma En la que funcionamos Tratemos de involucrarnos Un poquito más Con lo que está pasando Alrededor Porque la verdad Es que si no nos preocupamos Si no hacemos cosas No simplemente No vamos a tener Un futuro Entonces no quiero ser negativa Quiero decir Que si se pueden hacer cosas Solo tenemos que nosotros Tomar el mando Y tratar de comunicar A los otros Por ejemplo Para mí Siempre es muy llamativo Cuando hablo de estas cosas Y me topo con gente Que ¿Cómo? ¿En serio? Como uno siempre está Conversando con los mismos ¿Cierto? Con científicos ¿Qué sé yo? Uno de repente llega afuera Y se da cuenta Que no es tan obvio Entonces si nos pueden ayudar A hacer esas conexiones Todos cada uno Con su granito de arena Así es la forma De llegar al futuro Y colaborando Es como lo vamos a lograr Eso Muchas gracias Qué bonito Yo voy también Por ahí algo parecido Como una Rogativa Activar este pensamiento planetario Ser como guardián De la cuadra De cada uno Realmente Como por ejemplo No sé Yo mucho tiempo Tenía como comida Para los pájaros afuera Agua Ponerse un poco Más activo En poder realmente Volver a la naturaleza Aunque estemos en la ciudad Yo creo que esto De la pandemia Por ejemplo Nos ha mostrado Hasta como utopía Que había antes De convertirlo en avatar O que todo fuera digital Y la verdad Que es bien terrible Es horrible Yo creo que todos Queremos estar caminando Y en el cuerpo Entonces realmente Apreciar lo que es Estar cerca de plantas Estar sano Y para eso Necesitamos proteger El medio ambiente entero No solamente nosotros Entonces yo creo que Ojalá nos quedara Como bien metidos Y como dice Katherine Como se puede Si uno al final Va armando estos caminos Nadie está aquí Para hacerse rica Ni en arte Ni en la ciencia Pero es realmente Un trabajo maravilloso Porque te permite Como interactuar Con todo tipo De personas Animales No sé Es bien Es bien lindo Activar esas redes ¿No es cierto? Son muy complejas Y por ejemplo No sé La gente El llamado Por ejemplo La gente que está Santiago Toda la precordillera Es maravillosa Hay muchos lugares Hay que activar eso Creo Y nada Pues cuidar Cuidar el metro cuadrado Que uno transita Con cariño Y acompañarse de plantas Muchísimas gracias Patricia Muchísimas gracias A estas dos Tremendas mujeres Que nos han acompañado Hoy día En esta conversación Y desde Fundación Antena Les damos las gracias Y les pedimos También del público Deseando Que hayamos Despertado Nuevas preguntas En ustedes Y entre todos Los que hemos estado Este día Realmente haber aportado Que todos Vayamos aumentando Nuestros niveles De conciencia Respecto a nosotros mismos Y al vínculo Con el público Y te los dejo Gracias a ti Y a ti Así que Oscar también entiendo Quiere decir unas palabras Y yo No O sea Agradecer A los asistentes A Conecta Más Fiji Y sobre todo A Cati y Pati Por esta increíble conversación De hoy Que nos hace principalmente Reflexionar en torno Al arte y la ciencia Y también A Cota Antena Por sumarse A este desafío De juntarse Con una fundación Científica Y conversar De cosas que usualmente No son tan cotidianas Así que Por nuestra parte Los queremos dejar Invitados A que sigan Las redes De la Fundación Ecoscience Y estén atentos Porque nuestro ciclo De tertulias Continúa Y vamos a tener Muchos más temas Científicos Artísticos Y de otras áreas Para seguir conversando En estos tiempos De cuarentena Muchas gracias A todos Muchas gracias Muchas gracias Igualmente Fuerte y a cuidarte Adiós Chao Gracias Adiós Adiós Adiós